Hola y bienvenidos a este tutorial de Paint Omega Company En este tutorial les voy a enseñar como cambiar el color del cabello de una imagen ocupando Photoshop Como todo mundo sabe hay varios métodos por el cual nosotros podemos cambiar el color del cabello de una imagen ocupando Photoshop Pero en este tutorial yo les voy a enseñar un método el cual yo encuentro muy fácil, rápido y además que da unos excelentes resultados Con esto me refiero a que da un efecto muy realista al momento de cambiar el color del cabello Vamos a empezar con este tutorial Lo primero que tenemos que hacer es Vamos a crear una capa nueva Para esto tenemos que dar clic sobre este botón que se llama crear una capa nueva Una vez que ya hayamos creado la capa nueva vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar la herramienta de pincel Y una vez que la hayamos seleccionado vamos a seleccionar un color por el cual nosotros querramos cambiar el color del cabello de la imagen En este caso yo voy a ocupar un color amarillo Una vez que hayamos seleccionado aquel color por el cual queremos cambiar el color del cabello de la imagen Lo que vamos a hacer es vamos a pintar todas aquellas que son las áreas del cabello Lo que vamos a hacer es vamos a pintar todas aquellas que son las áreas del cabello de la imagen Lo que vamos a hacer es vamos a pintar todas aquellas que son las áreas del cabello de la imagen Una vez que ya hayamos pintado todas aquellas que son las áreas del cabello vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos aquí a donde dicen normal y aquí vamos a seleccionar algunos efectos Para eso yo recomiendo ocupar el efecto de tono o el efecto de color Esto ya depende de que efecto es el que a ustedes les guste Una vez que ya hayan seleccionado el tipo de efecto que más les haya gustado Vamos a hacer lo siguiente Si a ustedes como pueden observar a mi en la imagen nos llego a sobrar algunas áreas de color Para borrar aquellas áreas vamos a seleccionar lo que es la herramienta de goma Y vamos a proceder a borrar aquellas áreas que sobraron Una vez que ya hayamos hecho esto vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir a donde dice imagen, ajustes, tono y saturación Una vez ahí vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar con los niveles de tono y saturación Para esto tenemos que marcar con una palomita la opción de colorear Y ahora si ya vamos a jugar con los niveles de tono y saturación Aquí ya van a elegir unos niveles los cuales ustedes crean que son más convenientes para el efecto O para el color que le quieran dar al cabello Una vez que ya hayan hecho esto vamos a hacer lo siguiente A donde dice opacidad Aquí vamos a bajar la opacidad Aquí más que nada a un nivel Que más que nada a ustedes les guste Una vez que ya hayan terminado de seleccionar todo esto Como pueden observar ya dio un efecto muy realista Y ahora lo que es cambiar el color del cabello Ahora vamos a ver el antes Y vamos a ver el después Como pueden observar ya quedó completamente el color del cabello ya cambió Y tiene una apariencia muy realista Muy bien este es el fin del tutorial Espero que les haya gustado y que les sirva Si tienen alguna duda sobre este tutorial O si quieren que le hagamos algún tutorial en especial No duden en enviarnos un mensaje y con gusto les ayudaremos Gracias por ver este video Por favor comenten y suscríbanse Gracias Gracias